Buenas a todos, bueno, tenía que tocar este tema aunque fuera un día más tarde, ayer no pude hacer el vídeo, ¿no? Y es la, finalmente, el giro radical de guión que ha sucedido en Camp Barça, ¿no? Cuando parecía, era oficial, que Mateo Alemán se iba, que Jordi Cruyff se iba, pues se fue Mateo Alemán, se fue Jordi Cruyff Y al día siguiente de que se fuera Jordi Cruyff, Mateo Alemán, bueno, y el Barça anunciaron que Mateo Alemán se queda, que Mateo Alemán se queda Lo que pasa en este club es una cosa increíble, de verdad, o sea, creo que hay que, nos dan contenido para dar y regalar, es de película O sea, es de película, uno no podría escribir un guión de lo que pasa en el FC Barcelona y qué difícil es analizar toda la situación, ¿eh? Es algo absolutamente increíble porque yo, no sé, igual soy desmemoriado, pero os juro, no recuerdo, no recuerdo ningún club o ninguna vez que haya pasado, ¿no? Que un club hace un comunicado oficial, despidiendo al director de fútbol en este caso, ¿no? Un comunicado oficial, que están muy agradecidos, creo que el 30 de junio se acaba la relación entre ambos Y que, menos de un mes después, ese comunicado ya no tenga efecto porque ese director de fútbol vuelve al Barça Yo, de verdad, que no lo recuerdo, pero bueno, todo lo que pasa aquí, pues bueno, pues vamos a comentarlo, ¿no? ¿Qué me parece esto? La verdad, me parece muy difícil, muy difícil analizar esta situación correctamente Porque la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué se fue Mateo Alemán? Y la segunda pregunta es, ¿por qué ha vuelto? ¿Qué ha cambiado para que vuelva? Aquí he visto varias teorías, ¿no? Una es, Mateo Alemán no quería trabajar con Jordi Cruyff porque estaban muy diferenciados en según qué toma de decisiones Y ha esperado a que Jordi Cruyff se fuera para volver Oye, podría ser, es que es lo único que ha cambiado en el Barça, es lo único Es, no ha pasado nada más Se ha ido Jordi Cruyff y Mateo Alemán, al día siguiente de que se haya ido Jordi Cruyff, ha vuelto Otra teoría, cosa que yo de verdad, no sé, oye, igual sí Es que Mateo Alemán ha ido a Birmingham, sabéis que había fichado por el Aston Villa Ha visto la ciudad y que no le ha gustado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Cuando alguien de esta categoría, me refiero a esta categoría económica, ¿no? Porque creo que estaba cobrando más de un millón de euros Mateo Alemán, o sea que Me refiero a que tiene dinero para aburrir Y toma una decisión de que se va a otro club, que se va a otra ciudad Lo normal es, oye, antes de tomar esa decisión tan importante Y si solo es por el dinero y solo es por cambiar de club Es que tú te vas a la ciudad, la visitas, ves cómo se vive Y a partir de ahí, oye, tú dices, hostia, es que igual la oferta es muy buena Pero aquí no voy a estar bien con mi familia, mis hijos no van a poder ir a no sé qué colegio El idioma, hostia, esto lo analizas antes Y yo considero a Mateo Alemán un tipo inteligente como para no haber dicho Hostia, me he ido ahí, ay, qué ciudad más fea, ay, qué terrible Me vuelvo al Barça, ¿vale? No me creo esa teoría Ha tenido que pasar algo, ya sea porque Jordi Cruyff, pues no se llevaba bien con Jordi Cruyff O porque, y esto ya es una teoría personal O porque, oye, pues estaba en desacuerdo con algunas de las decisiones que la Junta quería tomar Tenía poco poder, igual, pues han hablado internamente con Joan Laporta Y Joan Laporta le ha dicho que va a tener más peso Que su opinión va a contar más Y que con Deco, porque ahora parece que va a ser Deco el que va a hacer de Jordi Cruyff Que con Deco, pues, las cosas van a ir de otra manera Y que volviera que iba a tener más poder Eso es la teoría que a mí más me encaja por lógica, ¿vale? Ahora, ¿es una buena o una mala noticia? Sinceramente, a mí me parece una buena noticia A mí me parece una buena noticia que haya vuelto Mateo Alemán Porque, sinceramente, era, primero Era lo que esta Junta quería desde un principio O sea, el proyecto era con Mateo Alemán Todo lo que fuera cambiar a Mateo Alemán por otro Era un giro radical Era un cambio de... Un cambio que no quería la Junta O sea, un cambio forzado Era pura improvisación Entonces, que vuelva Mateo Alemán Aparte de darnos contenido Flipar todo Y decir lo que pasa en este club No pasa en absolutamente nadie Creo que como era el plan inicial Es el plan que hay que seguir Entonces, sí, me parece una buena noticia Y sobre todo me parece una buena noticia Porque el hecho de que Por Mateo Alemán y Jordi Cruyff Vinieran Deco y Bojan Kirkic Que eran los dos que sonaban Me parecía algo absolutamente terrible Entonces, prefiero mil veces Mil veces Que Mateo Alemán sea el que haga los fichajes Como ha hecho hasta ahora Aunque a mí no me han gustado algunos, etc. A que el que lo vaya a hacer eso Sea Deco O sea, entre Deco y Mateo Alemán Me quedo mil veces Con Mateo Alemán Y Deco no sé qué tipo de... Qué tipo de... De función va a hacer Pero sinceramente Qué difícil es analizarlo, ¿no? Porque, hostia, mira Yo dije No me gusta Que se vaya Mateo Alemán Lo dije Dije No me gusta Porque no lo entiendo Porque están dejando Solo a Laporta Están dejando solo a Xavi El proyecto se cae Abandonan el barco Cuando lo han abandonado Uno de ellos vuelve Pues siendo Sinceramente Siendo coherente Y siendo lógico Me parece bueno Que Mateo Alemán Haya vuelto Y no nos tengamos que comer En fichajes A alguien como Deco Que sabemos la relación Que tiene con Méndez Que antes era Representante de jugadores Así que Para mí Es una buena noticia Para el Barça Aunque Es rarísimo Y es sinceramente Muy difícil de analizar A quien le parezca Una buena noticia Analizado, ¿no? Sin Sin forofismo De siendo del Barça Siendo del Real Madrid Porque quiero que le vaya mal Y no sé qué No, no Sin forofismo A quien le parezca Una buena noticia Lo entiendo Y a quien le parezca Una mala noticia También lo entiendo Sinceramente O sea No sé qué pensar Con un movimiento así Pero Esa es mi opinión Nos vemos En el próximo vídeo A ver qué noticia nos dan Chao, chao No sé qué noticia nos dan No sé qué noticia nos dan No sé qué noticia nos dan No sé qué noticia nos dan